Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un vídeo de compras en TraderGamer.com Y ahora prepárense porque vienen 15 juegas RALES Que no me han salido precisamente baratos, he de decirlo, pero Que estoy muy contento con estas pedazos de adquisiciones Seguramente haga gracia porque este vídeo posiblemente lo esté emitiendo el año que viene Yo no sé cuándo, ¿vale? Pero lo estoy grabando a fecha 3 de julio Por eso estoy con estas pintas, sí, porque me voy a echarme una cervecita Que ya es hora, que me quedan dos días de vacación antes de ponerme a trabajar Señoras y señores, quédense pegados a la pantalla, dentro intro Vale, pues comienzo con títulos de Nintendo DS Os iré explicando los lugares a lo largo del vídeo El orden cronológico ha muerto ya para siempre porque esto es imposible El primer título que me he pillado realmente no lo he comprado yo mismo Ha costado 3,50€ con el envío aproximadamente 4 Lo ha pillado un colega de Galicia, Juan Así que nada, Juan, muchas gracias por pillarme este Spectro Puertas de la Galacia Que el pobre mío está bastante torturado Estaba muy, muy deteriorado Muy, muy deteriorado especialmente Lo que es el arte del juego Estaba como humedecido Y la verdad que me ha dado bastante, bastante pena Toparme con este título en estas pésimas condiciones Pero el juego merece mucho la pena Yo jugué la primera parte en Nintendo DS cuando aún utilizaba el R4 Y de verdad que por 4 auretes con el envío Yo creo que es un precio muy, muy digno para un juegazo como es este Y que además cada vez se ve menos Este título junto con otros dos que os voy a enseñar a continuación Los he pillado en un CECS, concretamente en el CECS de Calle Vertigón en Huelva Cuando estuve aquí justo antes de pirarme a Extremadura A currar como ya te comenté Vídeos y meses A ¿Vale? Concretamente este título llevaba allí ya un par de meses Porque la última vez que estuve también lo vi Pero no me decanté a pillarlo La verdad es que no sé por qué no lo hice en su momento Supongo que porque di prioridad a otras cuestiones Y porque 10€ me parecía un poco caro Pero viendo que los precios en torno a este título Y en torno al resto de spin-off de Mario Bros. no bajan Pues he decidido pillármelo ya Porque la verdad que es un juego que me encanta Que le di mucha tralla también en Nintendo DS en mi R4 Y se trata de este Mario Slam Basketball Que está para comer encima de lo limpio y lo bien tratado que está Además tiene un manual que es tochísimo Esto es una auténtica barbaridad Esto serviría perfectamente para continuar con el diccionario gamer Que un día te comenté que hice Y que posiblemente a día de hoy siga haciendo de vez en cuando Así que te dejo por aquí la lista de reproducción Por si quieres pasarte a descubrir alguna que otra palabreja Que posiblemente no conocieras anteriormente Ahora viene Castaña Pero Castaña de la buena O sea, ahora vienen dos titulazos Dos titulazos que, Dios mío de mi vida ¿Cómo carajo puede estar esto en un Zex? ¿Cómo a alguien se le ocurre de verdad entregar esto? Y además que me contó hasta el tipo la historia Y os la había contado Lo soltaron porque eran jugadores de rol Cuidan muy bien las cositas los jugadores de rol Palabras textuales del chico del Zex Porque se querían comprar el Fire Emblem de Switch A ver, es una buena inversión Ya sabemos lo que pasa con Fire Emblem Pero, a pesar de todo, tío No puedes soltar en un Zex un Dragon Quest Monster Joker Esto me ha costado 18 pavos, ¿vale? Tenía un vale descuento de 23 por 2 jueguitos Que entregué sin manual Que tenía ya perdidos ahí Que casi que estaban fatal Yo no los quería para nada Y bueno, entraron, los juegos funcionaban Y los cogieron, sin más Así que este, por así decirlo Me ha salido gratis, ¿vale? Que no es gratis Vale 18 pavos, ¿vale? Yo he entregado juegos por un valor superior Y por eso me ha salido menos Pero no por ello he dejado de pagarlo, evidentemente El juego está completo, tío Es para la España Está impoluto Trae su manual Trae hasta los puntos Nintendo Por ahí debajo Si no es este es el siguiente que os voy a enseñar Sin canjear Y bueno, ya veis aquí el cartucho Que está, está, está de escándalo O sea, el cartucho está de escándalo Chavales Así que nada Era un juego que siempre había querido tener No lo tenía en la lista de pendiente Porque lo había rechazado Por ser relativamente caro Este juego oscila Entre los 20 y los 30 euros aproximadamente Me ha salido dos euritos menos Del precio mínimo que hay en Wallapop Pero es verdad que el resto que he visto por ahí Están desorbitados Los Dragon Quest No sé por qué Sobre todo en esta consola Están a unos precios Totalmente de locura Y he tenido la suerte de poderme pillar este Pero no solamente este Sino también Su hermanito mayor Dragon Quest Monster Joker 2 Yo este nunca he jugado Y este sí que he visto una especulación brutal En torno al título Este juego Lo he llegado a ver en Wallapop Hasta por 100 pavos A mí me ha costado 20 En Cex Cierto es que solamente había dos unidades Uno estaba en Barcelona Y el otro estaba en Huelva Y todavía no estaba ni registrado Porque lo vendieron la tarde antes a la mañana En la que yo pasé a comprarlo Entonces yo creo que he tenido la suerte de mi vida Porque esto si lo piden vía web Directamente les mandan este Porque es que lo vais a ver ahora mismo No voy a pegarle más cortes a esto Mirad O sea Es que mirad cómo está Es que no se han tocado Es que están los puntos oro Sin canjear señores Esto es una maravilla Del coleccionismo El otro día leía yo A un tipo en Instagram Al cual no le daré publicidad Porque estoy harto ya de publicidad Que el coleccionismo no es un hobby Que es un sentimiento Bueno A ver Tampoco nos colemos Pero si es verdad Que cuando te entran unas cositas de estas Joder Te entra un wood Por dentro Por el cuerpo Y dices tú Coño Por fin Por fin encuentro joyitas A buen precio Y encima en una tienda O sea que es que no te tienes que ir Ni a sortarle dinero A los especulatas Señores Muy contento con estas dos compras Las iba a dejar para el final Pero es que lo que viene al final Es todavía más tocho que esto ¿Sí? Espérense Señores Si les gusta la actual Este es su vídeo Tiempo al tiempo Dadme 10 minutitos de vídeo Que vais a ver Lo que os tengo preparado más adelante Ya sabéis todos perfectamente Que Naruto Ha cautivado mi corazón Actualmente Ya voy por el capítulo 350 De Shippuden O sea Estoy muy muy avanzado Me quedan apenas 150 capítulos Si quitamos el relleno Posiblemente me queden unos 70 Y bueno Ahora que estoy ya retomando De nuevo Los juegos de Playstation 4 Estoy también Dándole caña A otros spin-off Y a otras A otras variantes Podríamos decir De los juegos de Naruto Concretamente En 3DS Solamente hay dos Ya os enseñé uno Que cuenta la historia de Lee Y el otro Es este Naruto Shippuden Ni Oera A ver El juego es normalito Vale Es normalito Pero es el precio más bajo que hay En game 12.95 Si mal no recuerdo ¿Me ha doliado un poco? Puede 505 Señores Lo tenía que pillar ya ¿Vale? Porque cada vez que lo veo Lo veo fatal Y por primera vez en mi vida Me lo he encontrado En muy buen estado Y además está completo Tiene su manual Este que suelen traer Los juegos de 3DS Entonces Vista la situación Que se está generando En torno a esta Distribuidora Y con los juegos de Bandai Namco Y con los juegos En general de anime Y más en 3DS Que cuidadito con 3DS Que todavía no ha pegado El pelotazo Pero por desgracia Lo acabará pegando En algún momento Si no Tiempo por tiempo Pillarme este juego Ahora Yo creo que está Muy muy bien Un precio más barato Que esta A lo mejor podría haber Rascado 3 euretes Si me pongo a buscar Por cualapó Pero cuando le sumase El envío Se me iba a encajar en 15 O sea Mira Son 13 Pero es verdad Que esto repercute En puntos en game Que después canjeo Para otra cosa Así que sin problema Señores Muy muy contento Con esta compra Esto no lo iba a enseñar Pero bueno Lo enseño también Porque en verdad Me ha costado 5 pavos Un mandito compatible Para la Playstation 2 Porque el mío Se está quedando un poquito Boquerón Y no quiero que se me joda Y no poder jugar A ningún título Ya sabéis que hace un tiempo Me pasé Shadow Memories Y pude jugarlo perfectamente Porque La sensibilidad Que tiene el analógico No es tanta Como los juegos de conducción Por ejemplo Pero en juegos tipo Need for Speed El coche se me va hacia un lado Tengo como un poquito de drift Y el otro mando que tengo Ya el botón cuadrado Start y X Creo que prácticamente No funcionan Entonces bueno No está nada mal Tener uno de repuesto Aunque sea compatible Y este ya lo he probado Funciona perfectísimamente Y me costó solamente 5 pavetes en el game dolea Como tiene un año de garantía Me daba menos miedo Que pagarle a cualquier persona Por Wallapop Porque ya sabemos Que los periféricos Normalmente suelen tener Algún tipo de taras Que dan la cara a posteriori Me ha pasado con los Joy-Con De la Nintendo Switch Y me ha pasado con los analógicos O sea con los Joystick De mi PS Vita Que ambos tienen drift Y ahora que me está pasando Con el mando de Play 2 No quiero que me vuelva a pasar Así que nada Aquí a título anécdótico Que sepáis que en game En algunos games Siguen vendiendo Controles Compatibles Muy bueno Por cierto Muy bueno Para ser compatible El tacto y todo Es bastante bastante decente Y a precio de risa Prácticamente 5 pavetes por esto Así que ahora Seguimos con los juegos Este he tenido bastante suerte Lo he podido pillar En FNAC Cuando bajó de precio Es el primer juego O segundo juego Que me pillo en FNAC Porque tenía un vale De estos de 6€ De descuento Y lo pudo aplicar Haciendo un par de compras más Así que súper súper bien Porque este Final Fantasy Twin Pack Que no sé cómo estará Cuando emite este vídeo Pero en este momento Valía de 36€ En adelante Creo que salió por 40 Lo bajaron a 36 35€ 34€ Ha estado cilando Incluso en Amazon En Game También Y este lo bajaron En FNAC A 23€ Pero con el vale Se me ha quedado En 16€ Aproximadamente Creo recordar Que es lo que me ha salido Así que tío Mira Aquí tenéis el precio Etiquetado por FNAC Para que sepáis Que no miento con esto Este era el precio original Lo cambiaron Y yo súper contento Porque ahora no tengo excusa Para no jugar Final Fantasy 7 Y además en Switch Y además en Switch Lite Posiblemente Me lo pueda jugar Incluso antes de irme a la cama Un ratito en verano Yo creo que es un muy buen título Todo el mundo Habla maravillas de él Y antes de jugarme La remasterización O de meterme De lleno en la saga Creo que Como todo el mundo me ha dicho Tengo que empezar por este O por el 10 Así que teniendo este en portátil Creo que la decisión Es bien clara Nos vamos de cabeza por él Y ya el 10 Le daremos una oportunidad Más adelante A continuación Un titulito de Playstation 4 Concretamente pillado en Amazon Cuando bajó de 14,90 A 12,36 Y se trata de este Oninaki Que prácticamente Y con total sinceridad Os digo que lo he pillado Porque me encantó la portada Llevaba detrás de él Desde que chapó Costo móvil O sea Meses ya Meses de estos Meses Cuando lo esté emitiendo Años quizás de eso No había visto gameplays Solamente las imágenes Típicas del juego Que están en todas las webs Y aún así Me decanté por pillarlo No sé si me decepcionará Hay mucha gente Que habla mal de él A mí no me parece Mal juego Es un hack and slash Con vista isométrica Con toques de RPG Action Podríamos decir Y bueno La verdad es que no está mal El único Handicap Que si no te gustan Los juegos de este estilo Con estética anime Japonesa Y además Con único idioma inglés Pues Oninaki No es para ti No te lo compres Si no te gusta Si te gusta Pues dale una oportunidad Porque yo creo que mal título No es Yo lo compré impulsivamente Sí Lo reconozco Pero aún así No creo que me vaya de fraude A continuación Cierro una saga Que me parece bastante resultona Pero de la cual No puedo hablar mucho más Porque prácticamente Todos los títulos de la saga Los he comprado Pues en los meses Yo que sé Recientes Podría decir Porque es que han sido Sí El 1 y el 3 Los pillé el mismo día En dos tiendas distintas 5 euros cada uno Y este Por no pagar 2 euros más Me lo he pillado paluca Me lo he pillado paluca En la versión especial Se trata de Ryzen 2 Pero No sé por qué En Zex Vale solamente 3 pavos A pesar de apenas Haber unidades en toda España Es un juego que imagino Que no está siendo demandado Y por tanto Le han pegado un bajón al precio Yo que me alegro Porque bueno Es más bonita Para mí al menos Esta portada Tocha Esta portada De la edición No sé Especial Podríamos decir Y por dentro Sorprendentemente Los manuales están en español Lo que me da que pensar Que posiblemente Me hayan vendido Un disco Y unas instrucciones De una edición normal Que anteriormente hubo O que el tipo Que le llevó el disco Lo tiene en inglés Por no sé qué carajo O por qué motivo La verdad No sé Aquí me choca un poco el tema Sé que tenía aquí una pegatina Que ponía El juego está en inglés Y me lo dijo el tío En plan hándica Oye que solo está en inglés Ten cuidado Que te lo vas a llevar Y después si te lo devuelves Tiene que ser en vale y tal Te insisto mucho en ello Porque no es la primera persona Que dice que no le importa Que tal y cual Y cuando llega casi Lo mete en la Xbox Al final está en inglés Digo mira Dámelo Son 3 euros menos Pero casualmente Después fui a un game Y me lo encontré por 5 Y dije bueno Me podría haber comprado La edición normal En español seguro Pero bueno Ya sabéis que no tengo problema Que estoy dándole caña A juegos en inglés últimamente Y que me viene muy bien Para agilizar un poco el léxico O sea que De escándalo De escándalo No creo que lo juegue Por ahora Por ahora Además tengo el 1 Todavía pendiente Así que échale tiempo De aquí a que yo vaya a meter Este Ryzen 2 Para darle una buena probada Pero bueno Insisto Por 3 pavitos Zoom Glorioso Este sí Este sí va a hacer gracia Este sí va a hacer gracia Este está para comer encima Literalmente Porque es que este juego El que lo compró No lo ha tocado Me ha costado 4 pavitos Un exclusivo de Xbox Y es Viva piñata Vale No sé Los viva piñata Suelen ser juegos Como de gestión Están relativamente entretenidos Pero la estética A mí no me llama la atención Esto fue un impulso Como tenía el vale De descuento Que he comentado Del Dragon Quest Pues Pretendí llevarme algo Para no dejarlo ahí entero Porque no voy a pisar un sex Hasta dentro de 4 o 5 meses Seguramente Y digo Mira para que se me olvide Que tengo ahí el vale Y al final pierdo el dinero Entonces fui cogiendo Morrayita Que no tengo Que es exclusiva Que tengo a apuntar la lista Pero en plan de Si algún día cae bien Y si no Me da exactamente igual Y me topé con este Que estaba nuevo Porque es que está nuevo Porque es que esto No lo ha tocado nadie Esto no lo han querido tocar Ni con un palo Y me hizo mucha gracia Lo vi y digo Y yo son 4 pavos Tienes 23 en descuento Llévatelo Te quedan todavía 19 Y así fue Así fue la historia Así que Nada Se podría decir que Este Ha sido mi cambio Junto con el Dragon Quest Monster Joker 1 Y el Monster Joker 2 Lo he pagado Pero es que no solo queda aquí Es que todavía hay Una comprita más Que quiero enseñaros Se trata en esta ocasión De un juego que me ha pillado Mi colega Juan También en Galicia Junto con el Spectrops Que os he enseñado anteriormente Es este Naruto Broken Bond Que me lo ha pillado En un Cash Converters Y le ha salido Solamente 6 pavitos Con el envío Pues ponle 7 Vale aproximadamente Para unir Y unificar Los precios totales El juego está muy muy guapo Muy muy guapo Estos son juegos Que estuvieron Avalados por Ubisoft Son de los pocos Que sacaron exclusivos De Naruto Junto con el Rise of a Ninja En la consola de Microsoft Y la verdad es que Tío O sea Le tenían muchas ganas Es de los poquitos Que me faltaban Para acabar Mi colección de Naruto Creo que me quedan Unos 3-4 en DS Que DS es que tiene Un porrón de juegos Me queda Luzumaki Chronicle 2 Joder Me queda ese todavía En Playstation 2 En Playstation 3 Tengo los dos Que no están En Playstation 4 Y en Playstation 4 Los tengo todos ya Los cuatro que hay Bueno la trilogía Más el 4 con el voluto Con el DLC incluido En el disco Así que nada Muy contento con esta compra Porque este título Suele rondar los 10 Y cada vez se ve menos Y mira La verdad es que Lo intenté durante mucho tiempo Pillarlo por 8 Pillarlo Este junto con el otro Más el Last Renant Que también lo acabé pagando a 10 Y al final mira por dónde Este me ha salido por 6 Y los otros dos Que acabo de nombrar Me salieron por 10 Cada uno en un game Pero todos Están impolutos O sea que Súper súper contento Con la comprita Y ahora ya llegamos A los tres últimos En el mismo game Estos mismos juegos Este Pikmin 3 Joder Estaba En el mismo game Donde pillé ese Naruto De 3DS Que os he enseñado antes Y yo lo tengo select Pero tío Me llamaba mucho Tener la portada normal Lo único que tiene aquí Es un resto de pegatinas De GameStop Pero aún así Se le ha conseguido sacar Lo mejor que he podido Y no me he cargado La carátula O sea que Muy muy contento con ello El juego está completo además O sea que Fabulosísimo Trae su manual de instrucciones Típico De los juegos Que eran exclusivos De Nintendo Y sus papelitos Azul y gris De las advertencias De seguridad y tal El disco está Para comer encima también La verdad que hoy Podríamos hacer aquí Una cena familiar Con estos títulos Porque todos están Impolutos Y o precintados Y ahora viene la candela Suscríbete a este canal Yo concretamente Fui a ese game Game de dos hermanas Patria querida por mí ¿Vale? Eso es Granada Pero bueno No pasa nada Yo fui a ese game De dos hermanas Porque mi amigo Pablo XXIII Pablo el de Andorra El que pasa por los directos Muchas veces y tal Sí, ese mismo Me metió Por los ojos El 13 Sentinels Y solamente había Click y recoger Ya en dos hermanas Y en Alcalá de Guadaira En mi zona En Huelva no había En Extremadura tampoco Al menos por los sitios En los que yo tenía que pasar Así que al final Como perdí la oportunidad De Amazon Y viendo que esto Me salía 15 céntimos más Teniendo en cuenta El descuento Que me hacían en la tarjeta Por comprarlo Pues me acabé llevando El 13 Sentinels Precinta DT Por 30 pavos Este sinceramente Me ha doliado mucho Pagarlo Yo esperaba encontrarlo Por algo menos Por poco que fuera No sé Un vale de descuento De Amazon Una oferta flash Un lo que fuera Pero quería haberlo sacado Por menos de 25 Finalmente me he decantado ¿Por qué? Porque es un juego Que me llama la atención Es un juego que sé Que no voy a jugar todavía Lo digo alto y claro Pero como ahora Se está agotando Esta segunda jornada Y es posible Que no lo saquen Ojalá y lo saquen En PS5 Y todo el mundo Lo pueda tener Así te lo digo Si yo me lo como por 30 Pues tío Pues ya está Pues me lo habré comido Por impulsivo Pero prefiero que más gente Lo pueda disfrutar Porque todo el mundo Me dice que merece la pena Así que dejando el egoísmo Este título es muy tocha El precio más barato Que yo he visto Este juego Que os voy a enseñar A continuación Es de 70 pavos Y el máximo Supera las 3 cifras Bendito 13 Sentinel Que fui a buscar Porque allí me encontré A way out Esto lo saben Los chicos del Discord Esto lo saben La gente que ha pasado Por los directos Asiduamente En los últimos meses Porque ese mismo día Estaba tan contento Estaba tan pletórico De haberme encontrado Un unicornio Como es esto En un acepto de un game Que aunque me costó Otros 30 Y ya me caparon El resto de compras del mes Es más Lo que os estoy enseñando Van a ser las compras Del mes de julio Íntegramente Porque hay Con la tontería Hay unos 150 euros aquí No he echado el cálculo Pero por ahí Por ahí andará el tema Y ya no pienso comprar Absolutamente nada más Aunque me los haya pulido En dos días Creo que son Un bastinazo Posiblemente Este sea el videocompra Más tocho En cuanto al descuento De todo lo que llevamos De historia en el canal Y la verdad Este juego Bueno es para la España Ni que decir tiene Porque eso yo sé Que a vosotros Importa bastante el tema Y yo lo destaco aquí Porque sé que os mola Que lo pille Además para la España Y por cierto Por cierto Tiene sus papelucos Y demás Está completito O sea que Súper bien Y nada chavales Poco más que contar Sex de mis amores Y game de mis bendiciones De verdad Vaya abuso de compritas Me he sacado En dos tiendas típicas Que solo pisar muy a menudo Y que nunca tienen nada Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que no hay cuentas finales Solo suscríbete Dale un fuerte like Y un comentario Para no bajar el tiempo de retención Y nos vemos en el próximo vídeo De compras Y en todos los demás vídeos del canal Gracias por tanto cariño Que recibo Nos vemos pronto Adiós